Un llamado a respetar los derechos humanos de los migrantes hizo el obispo de Nogales, José Leopoldo González González, tras la irrupción de fuerzas federales en uno de los refugios que tienen en la frontera. Hace unos 10 días que la Guardia Nacional a la Casa del Migrante de Atención accedieron ahí no de una manera correcta pensando que era una casa inapropiada, como era como refugio de migrantes para luego vender sus permisos para Estados Unidos, casa de seguridad, y precisamente los encargados en Agua Prieta pidieron ayuda y se comunicaron con toda la zona norte del país y hubo un comunicado común, ojalá que este comunicado ustedes tuvieran acceso porque incluso se mandó a las agencias de Estados Unidos. Dijo que hay una alerta para que la Guardia Nacional tome en cuenta las circunstancias en las que se le brinda ayuda a la población migrante, porque al parecer no lo han tomado en cuenta. Dijo que en Nogales hay más de 2 mil personas en esa condición y aunque los albergues son insuficientes, la iglesia los apoya con más de 100 refugios a lo largo de la frontera. Pero me comentaba el miércoles pasado el padre Samuel en Carrero Pastoral Social que ya hay aquí 700 familias y con sus miembros, es decir, simplemente pongamos 3 por familia y ya son más de 2 mil personas, que qué vamos a hacer con ellos, porque nos rebasa, nos rebasan los albergues, no tenemos los espacios adecuados para atender a tantas personas desde el punto de vista hospitalario y vayamos más allá, también la alimentación y ofertas de trabajo y seguridad, de manera que tenemos que estar atentos, toda la sociedad de Nogales, todos unirnos para ofrecer espacios de acogida, de hospitalidad y nunca de rechazo al migrante porque tiene derecho toda persona a mejorar su vida. Con información de Rubén Ruiz, para El Imparcial, Rodolfo Gil.